Así fue traído este hombre en una embarcación procedente de Coltamana. Al promediar las 11 y 15 de la mañana, llegó al puerto de Malecón Grau, en la última cuadra del Giro Mucayali. Se trata de Omer Eli Reateguiwón, de 33 años, quien fue detenido por el personal de la Comercería de Coltamana durante un operativo de control de identidad por inmediaciones del Mercado Santa Rosa. Contra este hombre recae una orden de captura vigente por el delito contra el cuerpo, la vida y la salud en la modalidad de feminicidio. Él era solicitado por el juzgado de Pucalpa, corona de Portillo, desde el pasado 5 de abril de este año. Este hombre fue llevado a la unidad policial para luego ser puesto a disposición de la unidad especializada de la de Pajús y su posterior envío al juzgado que lo solicita y luego al penal de Pucalpa.